Hacia específicamente protección civil, bomberos, vialidad y seguridad. Tuvimos muchos llamados de lotes baldíos, que son sacatales, a consecuencia de la pirotecnia. Tuvimos también accidentes viales, tuvimos reportes de muchos animalitos perdidos, asustados por la pirotecnia. Este, ya te comento bien también, los heridos por caída de proyectil, que afortunadamente no llegó a consecuencias mayores, están estables. Las personas, bueno, uno fue ambulatorio y la otra persona, bueno, se revisó en el hospital y fue dada de alta. También te comento que para esto, pues bueno, trabajamos las cinco estaciones. Estuvimos en operativo con los dos camiones de bomberos, las cinco unidades de ataque rápido, las dos ambulancias operativas, la ambulancia de apoyo que tenemos continuo. Y bueno, pues fue un total de 35 elementos y cinco más voluntarios de la academia.